33 millones de dólares tiene el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias para atender los desastres naturales que se podrían presentar en el país a causa de la etapa invernal, aseguró el viceministro del organismo, Leonardo Espinosa. Nosotros ya desde hace más de dos meses lo que siempre hacemos es una evaluación del invierno anterior, una evaluación del invierno anterior y ver las perspectivas del invierno actual. Lo que les puedo decir es que de acuerdo a los datos del ERFEN, del INAMI, del INOCAR, no tenemos una posibilidad de fenómeno del niño, eso es bueno. En Santo Domingo de los Áchilas ya están identificados los sectores con mayor riesgo, por ejemplo Ayuriquín, Vallehermoso y Santa María del Tuachi, indicó Néstor Loaiza, director de obras públicas del gobierno provincial. ¿Qué se hizo en Santa María? En Río Blanco, el río Tuachi ya tenía la mitad de una vía ya realmente desgastada, ya la había comido con el paso del agua, se reconformó la vía, se conformó una nueva vía, una capa de rodadura nueva, se hizo una estructura con un muro de gaviones. En invierno pasado hubo varias inundaciones, algunas de las cuales se produjeron por el taponamiento de alcantarillas. Leonardo Farías, habitante de la Cooperativa 30 de Julio, junto a su comunidad realizan mingas para prevenir los riesgos. Poner nuestra parte, de que la basura vaya a su lugar en el momento adecuado, no botar basuras hacia las calles para que los humideros no se tapen. Para las emergencias, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos tiene el apoyo de organismos internacionales que aportarán recursos para financiar los gastos que pueden generarse en las emergencias hasta mediados del 2020.